Todos hemos disfrutado como auténticos niños, como si fuera el día de navidad cuando hemos comprado una consola nueva. Se acerca la próxima generación, todas esas maravillosas consolas que no tendremos nunca porque somos pobres. Así que dale a like para ponerte elegante para este vídeo, suscríbete para escapar de tu país con nosotros y activa la campanita de la NES Gen, porque estas son 10 cosas que todos hacemos con una consola nueva. Cuando se acerca la nueva generación de consolas, el cuerpo lo sabe. Buscas desesperadamente imágenes clandestinas en primicia de la consola en Google. Y por supuesto, todas son falsísimas, pero es lo único a lo que te puedes aferrar. Es como el tráiler de Elden Ring, ya te lo sabes de memoria porque tampoco han sacado más cosas. O como cuando buscabas Super Saiyan 5 en Google, aunque no existiera, para ver cómo de mamadísimo estaba Goku con más pelo que rabia. Pasan los meses, los años y anuncian un evento de la consola. Por fin, el momento ha llegado. Tras todo este tiempo, vas a poder ver cómo es la NES Gen en toda su gloria. Oye, ¿cómo que thank you? Pero si llevo una hora... No, 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 no. ¿Dónde está la consola? ¿Ha tenido que salir en algún momento o algo? No sé. A lo mejor me lo he perdido. ¿Ya está? Todos nos hemos tenido que tragar algún evento o presentación de una hora para ver si anunciaban de una vez algo y luego no enseñaban nada. Déjate de mierdas, cállate un mes y enseña la puta consola. Tu cara nos da igual. Se acabó. ¿Queréis ver una buena presentación? Pues aquí la tenéis. ¿Cuál es ese Pokémon? La pobreza. Pero cuando llega el momento y anuncia en la consola por primera vez, te pones hasta nervioso. Te pones elegante, tus mejores galas y te preparas. Y te estigas con esos trailers innecesariamente épicos. Con planos cerrados de la consola en plan... Uff, toma, sí. Mira qué suave, sí. Dámelo todo, nena. Date la vuelta. Enséñame lo que hay debajo de esa carcasa. Desmóntala otra vez, señor japonés. Desmóntala. Primero lento. Y luego más rápido. Espera, ¿qué te la cargas? ¿Pero qué haces? ¿Qué diablos es eso? ¡Joder! Le pones eso a Tony Stark en el pecho y resucita, loco. ¡Vamos! ¡Woo! ¡Wow, sí! Y cuando estás a punto de correr... ¡Diablos, señorita! Por fin la ves por primera vez. No aguantas ni 10 segundos. Te lo haces encima. Para tus padres puede ser un enorme trozo de plástico inanimado. Pero tú ya tienes fantasías sexuales con esa consola que tanto deseas. Y que cuando la tengas, la vas a coger y... ¡Oh, shit! ¡Ey! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Deja de soñar que solo era un trailer! Ni siquiera han salido todavía. ¡Relaja las tetas! ¡Sigue siendo pobre! El hype es poderoso en ti. Es comprensible. Han despertado una necesidad. Y necesitas esa consola para satisfacerla. El hype puede ser un arma de doble filo. Y se rige por el mismo principio que las apps para citas. Mira este gameplay. Mira qué buena estoy. Hazme tú ya. Te voy a hacer el delicioso bebé ya. Te voy a poner a 4K. Y cuando llega el día, pues puede ser la hostia o el peor delicioso de tu vida. ¡Ey! Pero espera, espera. Que ya han anunciado el precio de las consolas. A ver, a ver. ¡Hostia! ¡Pum! Aunque bueno, lo mejor de cuando anuncian una consola son los memes que dejan para la posteridad. Y este año, pues no han sido precisamente pocos. Mira, mira. Es más, le han regalado una nevera con forma de Xbox Series X a Snoop Dogg. Últimas noticias. Eres pobre y necesitas escapar de tu país urgentemente para poder ahorrar. Eso o rezarle al niño Jesús, a Santa Claus, a los reyes magos y a todos juntos, para que caiga una PlayStation 5 de un avión y aterrice en tu casa o que un repartidor de Amazon deje por equivocación en la puerta de tu casa una Xbox Series X. Lo más sensato es empezar una nueva vida allí donde las nuevas consolas sean más baratas. Te despides de tus padres y empiezas a ahorrar cada maldita moneda. Se acabaron las rebajas de Steam, los ofertones de última hora, se acabó comprar skins del LOL, el caviar e incluso se acabó comer. Solo ahorrarás dinero para alcanzar tu sueño gaming. Te planteas prostituirte e incluso cobrarle dinero a tus amigos mancos por pasarle los juegos. Ahorras cada paga de tus abuelos e incluso atracas a tus abuelos. Decides donar también tus dos riñones y todos tus órganos para conseguir todo ese dinero. Pero incluso después de todo ese titánico esfuerzo de vender todos tus juegos, tu silla gaming, tu teclado de luces LED epiléptico a tus padres, sigues siendo más pobre que una rata. De hecho, no solo descubres que no has ahorrado un solo centavo más, sino que eres más pobre que antes, tienes menos dinero que el que tenías y no vas a poder permitirte comprar ni de coña el mando de la Play 5 y no cuentes con que te la regalen para Navidad, porque ya eres mayorcito para regalos, así que estás bien jodido, amigo. Pero bueno, supongamos que sucede el milagro y por fin tienes suficiente dinero ahorrado para comprarte una nueva consola. Pero claro, ¿y ahora cuál te coges? Es una decisión muy importante. Si ya te cuesta elegir qué nombre te vas a poner en cualquier juego... En el que escribes tu propia historia... ¡No, no, por favor, basta! Imagínate para esto, es como cuando en Pokémon te dan a elegir entre los tres iniciales. Si por ti fuera, le darías con la Pokédex al Profesor Oak en la cabeza hasta matarle y robarías a todos los Pokémon. Pero aquí no podemos hacer eso con el dependiente de la tienda, así que lo más seguro es que solo puedas escoger una consola. A no ser que sea rico, claro. Y es que todos nos hemos vuelto locos, leyendo miles de noticias sobre qué consola es mejor, cuál se calienta más, cuál hace más ruido, comparativas de a ver quién la tiene más grande, e incluso poner los arranques de ambas consolas a la vez para ver cuál empieza una milésima de segundo más rápido que la otra. ¿Qué es esto? ¿Flash contra Superman nos hemos vuelto locos? Si voy a estar mirando el móvil igualmente, o cagando cuando la encienda, tío. Si con lo rápido que van cualquiera de las dos, me vale mientras no tenga que esperar 10 horas, como cuando intentaba jugar Skyrim. Comparas incluso los juegos de lanzamiento que tendrá cada consola, o no te atreves a decidirte por ninguna, porque ahora cojas la que cojas, siempre va a haber algún juego que no puedas jugar. Aunque sea tu saga favorita, da igual, despídete de ella, porque como no te compres las dos consolas o un PC de la hostia, será tu ruina. Habrá gente a la que realmente le importe todo esto, y habrá gente que no sepa ni le importe una mierda lo que es un Teraflop. Pero lo que trato de decir es que al final, la decisión que realmente importa es la tuya. Cógete la que realmente quieras, la que más te guste. Obviamente está bien que te informes y compares, pero píllate la que te dé la gana, porque va a ser tu consola, la que mejor se adapte a tus necesidades y a ti como jugador, y no a la de los demás. Es tu cartera, al fin y al cabo. ¿Qué quieres esperar y puedes seguir exprimiendo tus consolas actuales? Perfecto. ¿Que te compras la Series X o la PlayStation 5? Porque te sale de ahí perfecto también. Por mí como si te compras la Batamanta o el Paggator Plus con todo lo que has ahorrado. Ahora solo tienes que reservar una y ya está. A ver, Xbox Series X, comprar... ¿Cómo que no queda ya ninguna? Bueno, a lo mejor de la Series S queda... Puede ser, sí, sí salió ayer. A ver, la Play 5. Si es que eres tonto, has querido ahorrar tanto que al final te has quedado sin ella probablemente hasta las navidades de 2077. Y olvídate de ir a la tienda y encontrar una, porque lo más seguro es que ya estén tan bien agotadas. ¡Ey tío, está buscando una Series X o una PlayStation 5! Y que si no tenemos ninguna, le demos una Series S. Y encima no hicieron ninguna reserva el día que salió. No vas a conseguir ninguna ni aunque subas tu fe hasta 99. Que digo yo, podrían hacer 7.000 millones de unidades más sabiendo cómo nos ponemos todos cuando sale una consola nueva. Así que o matas a todo el mundo que haya conseguido una a estar con ella o te esperas a que saquen más. Pero ese momento en que la recoges y vuelves corriendo a tu casa para poder abrirla por primera vez y... Luego está la eterna pregunta. Aquella a la que todo gamer teme enfrentarse. ¿Se puede saber dónde coño pongo la consola nueva y dónde pongo las que ya tenía? ¿La pongo en mi habitación? ¿En el salón? ¿En el baño? ¿Encima del retrete? ¿En la cocina? ¿En el jardín? ¿En horizontal o en vertical? ¿Cómo coño pongo, tío? Da igual, porque tu madre llegará y dirá ¿Qué es esa cosa y qué hace ahí? ¿O la llamará Nintendo? ¡Apáguese Nintendo! Y puede que la confunda con un altavoz o el router de tu casa y al limpiarle el polvo la tirará al suelo y la hará mierda. Aunque bueno, para poder poner la Playstation 5 primero vas a tener que mudarte de casa y quitarle el techo. Porque probablemente no entre ni en horizontal ni en vertical ni de ninguna manera posible. Porque ¡Madre mía! Decir que es grande se quedaría corto. ¡Hostia p... La abres con sumo cuidado. Como si fuese todo un tesoro. Disfrutas de cada momento, de cada envoltorio. Le quitas poco a poco la ropa. La hueles porque te encanta el olor a nuevo de una consola sin estrenar. Y admiras cada maldito elemento. Amas cada cable. Entonces conectas cada enchufe. Como si todo fuera parte de un ritual que llevas haciendo durante milenios. Entonces la enciendes y cuando pulsas ese botón de encendido, cuando ves la pantalla de inicio y escuchas ese sonido... No puedes evitar ponerte más cachondo que nunca. Porque al fin ha empezado la NES-Gen. Ya está aquí, en el salón de tu casa. ¡Pam! Espera mierda. ¿Cuál era la contraseña del wifi? J mayúscula, V minúscula... Y así da comienzo. La gran viciada. Ese mismo día te pegas unos vicios de 24 horas. No duernes por la noche ni ningún día de la semana. Solo juegas con tu nueva consola aunque no tengas ni juegos. Te echan de la uni, del trabajo, del instituto. Te pasas la demo 57 veces seguidas. Como si fuera el mejor juego de la puta historia. Te aprendes todos los menús. La configuras a tu gusto. Es como si fuera Navidad, pero todos los días. Piensas en tu consola día y noche. E incluso madrugas para jugar con ella. Porque cuando llegues a casa le vas a hacer el amor hasta desfallecer. O hasta que reviente porque lleva encendida 127 horas seguidas. ¡Le va a estallar el trasero! Todos nos hemos obsesionado con lavarnos las manos efusivamente antes de tocar los mandos nuevos. Incluso antes de tocar la consola. No dejamos que nadie más la toque. Si invitas a un amigo solo le dejas contemplar su belleza. Pero si la toca tendrás que cortarle las manos o darse por muerto. La limpias compulsivamente una y otra vez. No quieres ver ni una gota de suciedad sobre tanta perfección. No puedes soportar ver huellas. Y si las ves, nunca son tuyas. Necesitas encontrar a un culpable y asesinarlo por ensuciar tu tesoro. Porque no puedes evitar mirarla de reojo ni contarle a todo el mundo lo maravillosa que es tu nueva consola. Pero todos hemos tenido una consola que hemos atesorado más que ninguna. Nuestra primera consola. Ese regalo que jamás olvidaremos. Porque no son simples trozos de plástico. Son puertas a otros mundos. Donde estar mal era mucho menos complicado. Consolas que nos vieron crecer. Con las que hemos pasado infinidad de tardes, días, noches. Jugando a millones de videojuegos. Consolas que acabaron rotas del uso que les dábamos. Consolas que acabaron siendo olvidadas. Y acumulan polvo en alguna caja o trastero. Y es que lo que hoy es nuevo, mañana será otro cajón de recuerdos imborrables con el que poco a poco, algún día jugaremos cada vez menos. Así que, ¿qué sentido tiene la guerra de consolas? ¿Acaso no habéis sentido rebosar felicidad infinita al abrir esa caja? ¿Acaso no se os han puesto los pelos de punta al oír el sonido de inicio de cada consola? Y su eco ha quedado tan grabado en vuestra memoria. Que no importa cuánto tiempo pase porque siempre se te irizará la piel al escucharlo de nuevo. ¿Acaso no os han abordado cientos de recuerdos al ver todas esas consolas en vuestro cuarto? Todas ellas son la prueba irrefutable de que fuimos los más grandes. Que logramos lo imposible porque en su memoria quedaron grabados todos y cada uno de los logros que conseguimos. Porque ninguna consola es mejor ni peor que otra. Se hace sentir todo eso a una persona. Porque por muy nuevas que sean las que vengan, al verlas no podremos evitar ver a todos sus ancestros. A todas esas leyendas y compañeras que nos dieron tantísimos juegos. Con las que pasamos nuestra infancia y que nos ayudaron a superar cualquier dificultad. Consolas que nos convirtieron en lo que somos a día de hoy. Y a las que solo podemos dar las gracias. Gracias. Porque aunque vuestra luz se apague, jamás olvidaremos el día en que pulsamos aquel botón por primera vez y fuimos más felices que nunca. Dale a like y suscríbete para no olvidar nunca a ninguna de esas consolas. Y activa la campanita si te han dado ganas de volver a enchufar tus viejas consolas y echarte una partida. No olvides comentar cuál ha sido tu consola favorita. Y compartir este vídeo si te has emocionado.